Don't look up, no mires arriba, película de 2021 dirigida por Adam McKay y protagonizada por Leonardo DiCaprio, junto a él está Jennifer Lawrence, también están en el reparto, es un reparto cural bastante amplio de secundarios, por ejemplo, Cate Blanchett y Tyler Perry, tenemos a Mark Rylands, tenemos a Timothy Chalamet y tenemos a Meryl Streep, entre otros. Es una película que dividió bastante a la gente, es decir, que mucha gente la tildó de sátira cómica extrema y divertidísima, y obra maestra casi, y otra gente la odió porque le resultó muy evidente, le resultó un pastelazo en la cara, como suelo decir yo, le resultó demasiado todo y una bobada. Pero yo esto de la división quiero terminarlo rápido, esta peli recibió unas cuantas nominaciones al Oscar, no ganó ninguno, que tampoco se merecía ganar Oscars esta película, el guión está bastante bien, pero tiene sus fallos y los personajes protagonistas están bastante bien, y secundarios había mucha competencia, entonces tampoco era fácil, por lo tanto, yo entiendo que no ganase ninguno, pero creo que todas sus nominaciones merecieron la pena. En el American Film Institute, por ejemplo, esta peli entró en el top 10 de las 10 mejores del año, por lo tanto, yo creo que, en fin, es una película más que notable, una película perfectamente válida, divertida, funcional, y buena, es una buena película, es una buena película y hay que reconocerlo, a mí Don't Look Up me gustó bastante. Ahora bien, tiene sus fallos. Ya sabéis de qué va la película, resulta que unos astrónomos, en concreto el personaje de Jennifer Lawrence, pues descubren que hay un meteorito terrible que se acerca a la Tierra, bueno, el meteorito no es terrible porque el meteorito no piensa nada, solo se acerca a la Tierra, pero las consecuencias van a ser terribles cuando impacte, y no hay ningún tipo de salvación, todo el mundo va a morir, y obviamente, pues, el personaje de DiCaprio, que es su jefe, es un doctor prestigioso, ella es la doctoranda, pues, obviamente, se marchan hasta la Casa Blanca para hablar con la presidenta de los Estados Unidos, que es Meryl Streep, ahí tenemos a Jonah Hill, que también es uno de los asesores y un idiota, básicamente, es la vida misma, y eso quizá es lo que le molesta un poco a dos tipos de público, el primero, el que se siente ofendido, porque cree que la vida no es así, o se siente señalado que es difícil encontrar a esta gente, yo no veo a un trampista sintiéndose ofendido por esta película, es que es una chorrada, los liberales y sus cosas, habrá alguno, pero dudo que esta gente vea películas, dudo que sepan lo que es una película, dudo que sepan hablar, entonces, obviamente, no creo que esas críticas valgan de nada, pero luego sí que valen las críticas de la gente que le pareció como muy obvia, que le pareció muy forzada, quizá es la película más forzada del año para mucha gente, del 2021, eso lo puedo entender, pero yo no lo sentí así, yo sentí que era simplemente un reflejo puro de la realidad, juega mucho con que se estrenó después de que empezara la pandemia, en diciembre del 2021, cuando esto ya estaba preparándose y realizándose antes de que empezara la pandemia, que se ríe más de lo que es la propia idiosincrasia americana con muchos personajes estereotipados, que son así los periodistas, que me duele, pero es cierto que hay muchos periodistas que son tan idiotas como los que aparecen en esta película, los políticos, ni os cuento, evidentemente Meryl Streep es un poco una Trump, pero diferente, pero tiene ahí su tiro, y luego, por supuesto, hablando de tiros, el personaje de Ron Perlman, que también tiene un papel pequeño, pues también es un tarado del ejército, que cree que disparando al meteorito se acabará el mundo y ha visto muchas películas, ha visto Independence Day 76 veces, entonces se cree que es parte de esa película, o el personaje, por ejemplo, de Mark Rylance, que es claramente una parodia de los grandes genios tecnológicos cogiendo un poquito de cada uno para sacar tajada, parece que son los salvadores, parece que lo mueven todo, y sí, lo mueven todo, pero para sacar sus cosas, para pensar que el meteorito nos va a dar, hay que dejarle caer, no que nos mate, pero que caiga y que ahí hay un mineral que es muy bueno, y la gente le hace caso, le lava el coco a muchas personas que también están ahí metidas, no se dan cuenta de que es tan simple como que vamos a morir todos, vamos a morir todos, y da igual en el absurdo Dios que creas, que te lo has inventado, se lo inventaron tus ancestros, da igual que tengas una convicción política conservadora o progresista, que también lo han inventado los ancestros, es que da igual todo, da igual del equipo de fútbol que seas, cuando el meteorito caiga vamos a morir todos, y ahí está, Kate Blanchett diciendo que jajaja que gracioso, y el otro, el Tyler Perry diciendo que a ver si cae el meteorito de la casa de mi ex mujer, jajaja. ¿Cómo es posible que tengamos que sacarle la gracia y la estupidez humana a relucir en estas situaciones tan fatales, cuando deberíamos todos comportarnos con lo que no hay en mucha gente? Entonces, a mí eso me gustó bastante, me gustó bastante, me pareció inteligente la forma en la que se plasma, y no le veo ningún problema, al contrario, yo viendo la peli dije, es que me siento así, hablando con personas de ciertos temas, que les pones delante la evidencia, les pones delante el drama, les pones delante el problema, sin partidismos, sin ideologías, sin las cosas como son, como si dices que la luna es un satélite de la tierra, o que la tierra es redonda, pero habrá quienes te digan que la tierra es plana, y de eso va Don Lucap, de que da igual, DiCaprio, lo mucho que grites, lo mucho que llores, que no le puedes decir a la gente que va a caer un meteorito, y hay un eslogan de la presidenta de los Estados Unidos que dice, Don't look up, no mires arriba, que no, que te están diciendo mentiras, los liberales o los que sean te están diciendo mentiras, no les hagas caso, yo tengo la verdad, pero la verdad no es la tuya, la verdad es la verdad, aunque tú y tu comunidad convirtáis a la verdad en mentira, y a vuestra mentira en verdad, espero que se me entienda, es muy fácil, la verdad siempre será la verdad, y cuando el meteorito caiga, vas a palmar, es así de simple, y esto se puede aplicar obviamente en el país de Estados Unidos, a las locuras que decía y que hacía Trump, y que se las seguirá diciendo hasta el día que ya no esté, y tantas comunidades y tantos lobbies que hay allí, en general en todo el mundo, pero esto es Estados Unidos, luego con la pandemia ni os cuento, no voy ni a sacar a relucir todas las cosas que se dijeron por aquel entonces, y con cualquier cosa siempre hay algo que hace que, es que es brutal lo que vemos aquí con estos personajes, entonces a mí eso me encantó, me gustó mucho verlo y me pareció que Adam McKee, si bien es cierto que sí es verdad, que dice como mira, así es el mundo, mira, lo estás entendiendo, vamos a exagerarlo muchísimo para que todo el mundo lo entienda, no hacía falta, pero su título es la película, a eso me refiero, eso es lo que le falta, pero es divertida y triste, porque es que es el reflejo de lo que es la sociedad, así se comporta la mayor parte de la gente, la mayor parte de la gente es una cosa muy, difícil de decir, pero en diferentes aspectos siempre vas a encontrar a bastante gente que se comporte así, es chungo pero es así, es la vida. Ahora bien, la película tiene problemas, sobre todo lo que es las partes secundarias del guión, es decir, un romance que meten de secundario, toda la subtrama del personaje de Timothy Chalamet, que yo entiendo que quisieron hacer algo con el personaje de Jennifer Lawrence, y no sabían qué hacer, y le tenían que dar algo, luego algunos puntos de humor, que no tienen mucha gracia, sobre todo el tema de los hippies estos con Jennifer Lawrence, que es un poco como, venga va, nos da igual el mundo, ya que vamos a morir todos, pues vamos a vivir la vida. Entiendo los conceptos, lo mismo que la fama que se le sube a la cabeza del doctor, y que cae ahí en una relación extramatrimonial, etcétera, yo entiendo todo esto, lo que quisieron hacer, y como McKay lo plantea, pero a mí eso no me gusta, la verdad es que me hace bajar bastantes décimas a la película, que estas subtramas no tengan ningún tipo de, que la peli pierda mucho el foco, o sea, que sea casi como una colección al final de escenas de, esto es lo que le pasaba a Jennifer Lawrence, esto es lo que pasaba a DiCaprio, esto es lo que le pasaba a la familia no sé quién, al periodista no sé quién, como que es muy, me hubiese gustado que siguiese un curso mucho más unificado, pero no pudo ser, aún así, pese a estos problemas, a mí Don't Look Up, no mires arriba, me gustó bastante, y creo que se merece una a menos. Chicas, chicos, como siempre os agradezco mucho que estéis por aquí, de nuevo os invito a continuar en el canal, que ya estamos terminando este formato del estudio clásico, os invito a continuar, insisto, porque en un par de días habrá otra review, y así sucesivamente, hasta el final del año, y luego ya veremos lo que pasa al que viene, pero llevamos así tres años, y la verdad es que estoy muy contento, y también con vosotros, y espero que vosotros conmigo, dejadme en los comentarios, qué opináis de esta película, que dio tanto que hablar, me gustaría que veis vuestra opinión, like y suscripción así de grandes, y nos vemos muy muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta entonces, un saludo. Chao, chao.